Tenemos una red latinoamericana de educación física, sociedad y ciencia y además en el contexto de lo que cada universidad hace, en el caso mío de la Universidad Central de Chile, y cómo se vincula la universidad en educación física en los territorios. Entonces de lo que vengo a hablar tiene que ver justamente como la vinculación con el medio que hacemos en nuestra universidad es parte fundamental y un pilar en la formación del profesorado, en la formación inicial docente. Esto también tiene una vinculación de cómo desarrollamos nuestras actividades a través de los espacios de juego y motrices para la creación de hábitos de vida saludable y para la adherencia a la actividad física de nuestra población. Y por eso es que justamente venimos a contar y a intercambiar saberes de lo que cada universidad implementa en ese sentido en los diferentes contextos en los cuales se desenvuelve y desarrolla. Justamente, profesora, ¿ustedes en qué territorios trabajan, con qué organizaciones, cómo es su proyecto? Sí, bueno, en la Universidad Central nosotros tenemos unas menciones que dan cuenta de cómo los estudiantes se insertan. Primero, tienen prácticas desde el semestre 1 y tienen 10 niveles de práctica. Asimismo, las asignaturas que se dan en el plan de estudio tienen unos programas que se desarrollan sistemáticamente año tras año, por ejemplo, en donde vienen niños a la universidad a nadar, a hacer deporte. Asimismo, los estudiantes que están en mención adulto mayor, que es la otra mención que se imparte, generan espacios de actividades deportivas, recreativas, de juego con adultos mayores que los incorporan, bien sea que vienen a la universidad o que nuestros estudiantes se trasladan a algunos espacios comunitarios para desarrollar estos programas. Y asimismo, otras asignaturas del plan de estudio también tienen convenido, por ejemplo, en escuelas con niños con necesidades educativas especiales, y esto no solo favorece la adquisición de herramientas para la formación de nuestros estudiantes, como dije antes, sino que también viene a responder necesidades que tenemos siempre, tantas necesidades sociales en los contextos territoriales. ¿Y la red latinoamericana cómo surgió, cómo funciona? Bueno, la red latinoamericana de educación física, sociedad y ciencia, viene por una iniciativa justamente desde aquí de la Universidad de Río Cuarto, en la que fuimos invitados varios profesionales de la región, y en este caso el profesional que es Fernando Aguilar, nos convocó como en el periodo prepandemia, esto partió un proyecto periodo prepandemia, después en la pandemia, y finalmente concreta que un grupo de universidades podemos tener espacios formativos también para nuestros estudiantes, en lo que pueden ver lo que otras regiones, otras universidades, realizan, se nutran y aprendan de esto, pero también, por ejemplo, el espacio que tuvimos en diciembre, pero también podemos dar espacio a la investigación desde estas experiencias, y en ese sentido estamos desde la red, queriendo que también la investigación sea más tendiente a recoger información de lo que ocurre en los territorios cuando hacemos estas vinculaciones. En diciembre del año pasado, como les comentaba, tuvimos nuestra primera actividad de divulgación de trabajo científico de nuestros propios estudiantes, que estaban vinculados a sus prácticas y a estos espacios de intervenciones en territorio desde la educación física. Particularmente vengo a presentar lo que he desarrollado en materia de prácticas profesionales vinculadas al campo de la educación física, pero sobre todo vinculado a perspectivas sociocomunitarias y con abordaje específicamente vinculado al juego, que es un poco lo que he hecho. Y sobre todo, bueno, un poco a partir de la sugerencia que nos realizaban desde la coordinación, pensar, bueno, con qué sujetos trabajamos, en qué contextos, y particularmente qué productos de investigación emergieron a partir de esos procesos. Entonces, un poco lo que vengo a presentar es las diferentes prácticas con las que me vinculé y, bueno, algunas de las producciones de conocimiento que surgen a partir de esas prácticas. Un poco por ahí es lo que vengo a compartir. Justamente, ¿cómo se han desarrollado esas experiencias? ¿Cómo ha sido el trabajo? Particularmente, yo traigo dos experiencias vinculadas a organizaciones no gubernamentales, vinculación territorial con organizaciones no gubernamentales, una en situación de privación de libertad, tanto con adolescentes, mujeres, hombres, tanto hombres como mujeres, adultos y adolescentes hombres, y después trabajo con adolescentes en situación de vulnerabilidad social, entre 12 y 18 años, vinculado a un programa específico que existe en Uruguay para abordar este tipo de poblaciones, y después proyectos de extensión universitaria. Traigo tres ejemplos de proyectos de extensión universitaria que hemos trabajado, sobre todo en barrios de la periferia de Montevideo, donde la accesibilidad a prácticas culturales resulta un poco compleja, y bueno, por ahí también cómo hemos llevado las prácticas de extensión en el marco de estructuras de espacio de formación integral, que ha sido la forma que la Universidad de la República en Uruguay le ha dado a las prácticas para curricularizar la extensión. Un poco por ahí. ¿Y cuál es la importancia de fortalecer este contacto con la sociedad desde la educación física, el trabajo en territorio, con organizaciones, con poblaciones vulnerables? Ahí nosotros entendemos y lo hemos entendido en esta dinámica del diálogo de saberes, que es así un poco el eje estructurador de las prácticas de extensión de la Universidad de la República, que recoge sin duda el ideario de la Revolución de Córdoba, 1918, de cómo la universidad puede contactar con las problemáticas sociales y construir agenda en torno a eso. Entonces, un poco lo que nos hemos propuesto desde la universidad, o así un eje que nos ha orientado, ha sido, bueno, cómo, de dónde surge la agenda de investigación, quién la crea, en torno a qué problemáticas. Y sobre todo, cómo se pueden abordar problemáticas sociales en articulación con diferentes actores, tanto desde la universidad, como vecinos, vecinas, y un poco por ahí lo hemos pensado. Entonces, para pensar, agenda de investigación, quién construye los problemas, de dónde se construyen, cómo en diálogo con las personas de los colectivos se puede construir agenda problemática para, por un lado, investigarla, en términos teóricos más generales, y por otro lado, también construir agenda vinculada a los problemas sociales para intervenirlos. Entonces, como en esas dos direcciones, un poco por ahí.